El presidente Luis Abinader en la rueda de prensa del lunes, la semanal, pues se adjudicó y de paso su gobierno se adjudicó el triunfo diplomático y yo no sé qué significa eso de triunfo diplomático porque lo que se va a intervenir es un país y va a ser con violencia pero bueno, el punto es que se adjudicó ese triunfo diplomático de la intervención de una fuerza internacional en Haití. Entonces yo quiero saber cuáles son las valoraciones de ustedes, si en realidad hay un triunfo de República Dominicana ante este hecho. Si siquiera Haití, en declaraciones de uno de sus altos funcionarios en la ONU, dio el agradecimiento a todo el mundo menos a República Dominicana. Si cuando el mismo Joe Biden la semana pasada en la asamblea esa de la ONU, habló del tema Haití, habló de sensibilizar a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no mencionó la solicitud de República Dominicana por parte tampoco? No, claro que no. Tú sabes que... Entonces... Lo de Luisín fue jocoso porque Luisín Jiménez en el Luis Abinader semanal, así que se llama realmente... Luisín Mejía. No, 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 pero la semanal se llama Luis Abinader semanal. Sí, sí, el periodista Luisín... Luisín Mejía. Luisín Mejía. Luisín Mejía. Luisín Mejía, sí, sí, Jiménez, que me cruzó. Sí, sí, sí. No, todo el mundo se cruza con ellos dos. Luisín Mejía. Él intentó, es verdad, introducir el tema político creyendo que el presidente lo iba a dejar introducir porque era un tema político que a él sí le convenía. El presidente no cayó en el gancho diciendo, no te va a dejar tu tigeraje, Luisín, que tú no vas a colar el tema político. Exacto. El presidente fue inteligente porque si dejaba colar ese, porque a él le convenía, porque fue su primaria interna del PRM donde él ganó con un 91%, dejaba la puerta abierta a que le meta las que él no le gusta, que es la intención. Entonces él no lo dejó, en franca alusión a las internas, pero se está hablando, como tú bien dices, de la victoria de la diplomacia dominicana. Inclusive muchos funcionarios del gobierno que han hablado y se han hecho eco de esta noticia, han estado llevando una línea comunicacional un tanto incompleta que podría prestarse a desinformar, porque mucha gente piensa que esta es la primera misión diplomática, la primera misión que autoriza la ONU en Haití. Sobre todo gente joven que no quiere tener mucha relación con el pasado. Exactamente. Entonces, quien dio la bola de alerta puntual de esto, hay que reconocerlo, fue Víctor Suárez. Él es miembro del Comité Político del PDE y es secretario de Asuntos Internacionales de ese partido. Él dio la voz de alerta porque él tiene que ver con el asunto diplomático y dijo, diciendo que no fue, primero lo que tú señalaste, que no fue a solicitud del gobierno dominicano, porque tenemos que recordar que el diplomático haitiano, se me dio el nombre, hablando, haciendo referencia a la intervención de los países internacionales en apoyo a Haití ante la ONU, dio las gracias, agradeció a Talgato. El ministro de Relaciones Exteriores de Haití. Sí, pero no recuerdo el nombre. Se llama Jan Víctor Yeneus. Exacto. Jan Víctor Yeneus. Él le dio las gracias a todos los países, a Talgato. Países que no han puesto un pie nunca en Haití ni han gastado un peso, excepto a la República Dominicana, que es el país que más ha apoyado a la República Dominicana. Ustedes entenderán por qué. No le agradeció, ahí no reconoció que, o no reconoce que Dominicana haya hecho ningún esfuerzo diplomático. Bajo ese contexto es entendible que no le haya agradecido, porque el país le tenía un embargo económico y con la frontera cerrada. ¿Cómo diablo le va a agradecer? Pero el periódico hoy, el periódico hoy, excúsame Mario, el periódico hoy refleja eso. Y el titular dice que no menciona a República Dominicana. Y yo no sé, hacen un recuento, se hace un recuento además del año 2010 cuando asistimos a, está bien, nosotros le dimos una mano a mi Haití, óyeme, no nos quedaba de otra que ayudar a un pueblo que estaba destrozado. Y lo hemos ayudado. Pero poder con la misma vaina todo el tiempo, no dice, no es la Biblia que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no, que ya deje de tanto sacar en cara. Pero yo me voy más allá, yo soy más específico, porque me gusta ser más pragmático en estos temas y mucho más de diplomacia. Tenemos que irnos al momento en ahora, o sea, ¿qué situación tenemos hoy? Es verdad que esa fue mala para Haití, es verdad que Dominicana fue la primera que llegó, la que más ayudó y la que más ha ayudado al pueblo haitiano a través de la historia. Y estamos obligados a eso. Por el tema del vínculo fronterizo que tenemos, no hay duda, no hay forma que cualquier situación que suceda en Haití no afecte a la Unión Dominicana. Por eso yo siempre he sostenido, y no hago mucho eco de esto porque la gente se pone bruta, cuando el presidente ha acuñado el término que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Es una falacia. Mucha gente ha aplaudido eso y es una falacia. Es una falacia porque es imposible que no haya un involucramiento dominicano en la solución del problema haitiano, porque lo que le pasa a Haití repercute en Dominicana obligatoriamente, aunque no querramos. Estamos unidos por una isla. A menos que tú vayas a recortar la isla, mocharla en dos y mover a Haití o mover a Dominicana más hacia el Atlántico, no hay forma de que no repercuta. No hay forma de que la intervención, por ejemplo, ahora que se va a hacer en Haití no repercute en Dominicana. No hay forma. Entonces, la solución haitiana debe partir y debe estar involucrada a la República Dominicana obligatoriamente. Sin embargo, lo que quiero destacar de esto es que la línea comunicacional que han llevado algunos funcionarios, y vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, es que esta es la primera misión que se aprueba de la ONU para intervenir en Haití, lo cual no es cierto. No es cierto. Se han hecho tres misiones previo a la actual. La primera fue en 1993, con la resolución 867, se creó el UNMI, que es eso de United Nations Multigations of Migrantes de Haití, ¿verdad? Esas son las siglas en inglés. Y luego, luego en el 2004, se emitió otra resolución, que fue la 1542, donde se creó la MINUTAD, que es mucho más conocida, y mucho más por nuestra generación. La MINUTAD, la famosa MINUTAD, que terminó con la dimisión, o el golpe de Estado, con el presidente haitiano de ese entonces, Aristide. Entonces, ¿pero qué pasa? Luego de eso, en el 2017, se hizo otra resolución, otra misión. Otra misión. Misión, ese es el eufemismo que usan para intervenciones. Correcto, ese es el término. Son misiones, pero ahí no estamos hablando de las intervenciones, la intervención de principios del siglo que tuvo en la segunda década del 10, en la segunda década del siglo 20 que tuvo Estados Unidos en Haití, que duró como 20 años. Para que den claro, estas misiones que yo he mencionado, incluyendo la MINUTAD, eran militares, estamos hablando que en la MINUTAD al país, a Haití, llegaron casi 2.500 militares y más de 2.500 policías de diferentes países para ejecutar la misión en Haití. En el 2017, lo que se hizo fue, como ya no estaba el presidente, estaba en un gobierno supuestamente democrático en Haití, se reemplazó por una misión con civiles, mil y pico de personas, profesionales de diferentes áreas, estaban en Haití para ayudar a la estabilidad política en Haití o profesional producto de eso. Y ya ustedes saben la historia de lo que ha venido hasta hoy, que hoy tenemos una nueva misión, que es nueva, que no es resultado de una solicitud haitiana. Punto número 2, donde Haití no está en las mejores situaciones diplomáticas con Dominicana, por muchas razones. Ustedes saben lo del canal, ustedes saben lo del bloqueo. O sea, un país donde otro país más fuerte le hace Dominicana, lo bloquea comercialmente, miren cómo está Venezuela con el bloqueo estadounidense, miren cómo está Cuba. Independientemente de lo parecer político, un bloqueo comercial es brutal para la sociedad o es brutal para el ciudadano pobre que ve cómo no puede adquirir productos y servicios que se encarecen porque tienen que hacerlo a través del mercado negro. Entonces, eso justifica, eso explica el por qué la diplomacia haitiana no le agradeció a Dominicana en esta coyuntura la situación que está pasando ahora. Porque entienden que Dominicana, o están vendiéndose del mundo, que Dominicana está actuando de mala fe. Entonces, el hecho de que el Presidente de la República y los funcionarios del gobierno de Luis Abinadero vendan ante el país, ante la República Dominicana, como una victoria de la diplomacia dominicana, el hecho de que vayan a intervenir a Haití, nos crea una situación complicada. ¿Por qué una situación complicada? Porque o el gobierno dominicano está dándole la espalda a la situación real diplomática que está pasando con Haití, o real efectivamente la diplomacia dominicana está desubicada con lo que está pasando. ¿Me entiendes? O sea, entonces, si nosotros estamos desubicados con lo que está pasando, con las implicaciones que debe tener la República Dominicana en este problema diplomático con Haití, la implicación que debe tener Dominicana en una intervención en esa misión que tiene la ONU en Haití, si nosotros estamos desubicados como eso, como gobierno, como Estado, estamos propensos a que salgamos más perjudicados de lo necesario luego de esta intervención. ¿Por qué? Porque, y aquí lo digo en el sentido de que quizá estamos desubicados y ese desubique va a perjudicar al país, al pueblo dominicano, pero también le va a sacar el tiro por la culata al gobierno, al partido de gobierno que quiere politizar esto. ¿Por qué? Cuando esa misión se haga efectiva y empiecen a intervenir en Haití, por más que usted diga, por más que usted quiera, no hay forma de que Dominicana no tenga que involucrarse. Tiene que aportar. Muchos hablan de que no, que los recursos económicos deben venir de Canadá, de Estados Unidos, de países más poderosos con nosotros. No mierda. Hablando de sobranos disparates, pero supongamos que en el mejor de los casos sea verdad que Dominicana no vaya a poner recursos económicos, pero lo mínimo que va a tener que poner Dominicana, ¿qué va a ser? Su territorio. Territorio. Entonces, lo que hemos temido, lo que se ha peleado, y aquí yo hago una pequeña reflexión de lo que comentamos en capítulos anteriores, de que en los tratados que se han firmado dominico-haitiano, la República Dominicana siempre ha tenido que ceder territorio dominicano. Se ha cedido hasta un 11% del territorio de lo que era tradicionalmente la República Dominicana. ¿Qué va a pasar ahora con el territorio que aporta la República Dominicana para esa misión en Haití? ¿Lo va a prestar? ¿Va a ceder un tanto por ciento más del territorio dominicano? ¿Vamos a cederle Jimaní o la mitad de Dajabón o la provincia de Dajabón? ¿Cuál va a ser la repercusión de la República Dominicana en esta nueva misión que va a tener? El que crea que Dominicana no va a poner nada está durmiendo en los laureles y mucho más el gobierno, que pareciera que o está de espalda a lo que está pasando realmente en la frontera, a las implicaciones que tiene esta nueva misión, ¿verdad? O simplemente no saben en lo que se están metiendo. No, y además, uno se pone a pensar, porque uno genera mucho más en la distancia, carburo un chismás cuando tiene un poquito de distancia sobre el tema. Es un poquito difícil hacerlo porque somos dominicanos y estamos en la vorágine, pero hay veces que hay que hacer ejercicio. Tú te pones a pensar, ¿quién armó las bandas en Haití? ¿Quién las ha armado? ¿Quién tiene interés en eso? ¿Cuál presidente que fue víctima de un magnicidio se le fue de las manos? ¿A qué gobierno se le fue de las manos? Tú mismo, José Maracayo, has hablado de las tierras raras que hay en Haití. Hablaste de concesiones a la familia Clinton. Todos los presidentes que no están en sintonía con los intereses estadounidenses le va mal. Y los que sí le va bien como a Martelly. Sí, estaba leyendo, estaba buscando, pero ese silencio largo, largo momento en lo que tú estabas explicando, Mario, muy bien, porque está buscando el nombre de Raúl Cedrás. Ustedes no recuerdan a Raúl Cedrás. Raúl Cedrás fue quien le dio un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos a Jan Bertrand Aristide cuando él asumió su primer mandato, por allá a principios de los 90. Y en el 91, creo que no duró, si duró un año, fue mucho, fue víctima de un golpe de Estado porque Jan Bertrand Aristide era un presidente que estaba mostrando un liderazgo inusitado en ese entonces y con una independencia tal que no le convenía a los Estados Unidos. Y en ese entonces, imagínate, George Bush padre, presidente. O sea, que los republicanos para dar golpes de Estado no disimulan. La técnica de los republicanos es dar tu golpe de Estado y hacerlo intervenirte a las claras. Bueno, así pasó. Así pasó. Obviamente, como bien tú decías también en cortes anteriores, José Maracayo, el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué es lo que ha esperado? Que se cierre la frontera. Ya en esa situación de crisis es que le conviene que se intervenga en Haití con una excusa legítima. O sea, le hemos estado haciendo el juego a los Estados Unidos y a sus intereses y nos hemos llevado, nos hemos comido la narrativa de que el presidente Abinader está defendiendo la patria, cuando realmente lo que está haciendo es un servicio a los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿un servicio para qué? Porque al final del día nos siguen desconsiderando. ¿Nosotros no tenemos embajador todavía? ¿No tenemos embajador todavía? Lo que tenemos es una encargada de negocios. Y esa encargada de negocios que está ahora, desde julio, uno no le ha analizado el pedigree, pero yo lo vi, la jeva experta en el tema de inteligencia. Infiltró México, infiltró en México con las bandas, y ta-ta-ta, y narcotráfico, y parece que reconfiguró el tema del narcotráfico en México. Entonces, cuidado, cuidado con lo que se está armando desde la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, para Haití. Entonces, hay que tener una lectura más correcta de por dónde van los tiros. Una de las cosas que más me molesta es que, ¿cómo el presidente de la República puede hacer un lettering diciendo el triunfo de la diplomacia dominicana? Cuando el bloqueo económico de otro país y el cierre de la frontera con otro país significa todo lo contrario. El fracaso de la diplomacia. Cuando la diplomacia no fue efectiva, se agotó ese recurso, aunque aquí no lo agotaron, entonces se pasa al otro plano. Cierra de la frontera, declaración de guerra, bloqueo económico y todo eso. Es decir, este señor nos miente a nosotros en la cara y pone un lettering, triunfo de la diplomacia dominicana. Esto lo que quiere evitar el presidente de la República es que las citas que le hicieron al canciller Roberto Álvarez para que vaya a aclarar la situación. ¿Cómo se dio esa situación, ese cierre de la frontera? ¿Cuál fue el trabajo que hizo Roberto Álvarez para evitar eso como su función de diplomático? Para que explique en el Senado de la República. Para mí esto es lo que quiere, el mensaje que está mandando Abinader con esta mentira, es decir, bueno señores, no hace falta ya, o sea, nuestro canciller triunfó. ¿Para qué lo van a citar? Pero entonces lo hace con, mostrando el hecho de que van a intervenir militarmente a un país y eso es un triunfo de la democracia. No, de la diplomacia. Perdón, de la diplomacia. O sea, aún así, como dijo Mario, no fue porque el presidente fue con sus diplomáticos a la ONU a cabildear la intervención de la, de la, de Kenia y todo esto a Haití. No fue por eso. Hace ya más de dos años, desde el asesinato del presidente haitiano, se está pidiendo, Estados Unidos ha estado pidiendo la intervención. El mismo gobierno haitiano ha estado pidiendo la intervención. No lo, no lo habían logrado, sencillamente, porque ni Rusia ni China se creían en el cuento. Sí. No lo habían logrado. ¿Tú sabes cómo quedó la votación, Maracayo? En, en, en. En el Consejo. En el Consejo de Seguridad. Sí, ya lo hablamos aquí. China se abstuvo y Rusia también. Sí, pero que ese apoyo, indirecto. No, claro. Se debe apoyar. Que fue el 13 por favor a voto y dos abstención, que fueron Rusia, Rusia y China. Sí. Pero eso prácticamente a unanimidad se aprobó. Es un apoyo, claro, justificado. Claro. Justificado. O condicionado. Digamos, no, lo que yo digo que la abstención, el no vamos a votar, pero, 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 dijo él, embajador de Rusia ante la ONU, la presencia militar es una medida extrema y no es algo que está bien visto, bla, 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 en obvias referencias a los Estados Unidos y su presencia que tiene, ostensiblemente, con Ucrania, ¿no? Y el apoyo que le está dando a Ucrania. Nada más Rusia dijo que había pedido las motivaciones y las soluciones, ¿verdad? Previo a. Sí. Y que no había recibido nada de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Obviamente Rusia ha sido obligado a abstenerse porque ellos tienen un problema, tienen un problema de Ucrania y tienen un problema de percepción a nivel internacional, ¿me entiendes? Que, que Estados, que no, no, no quieren, no quieren tirarse más percepción negativa, ¿me entiendes? Dándole así más ventaja a Estados Unidos porque evidentemente la guerra Ucrania-Rusia y Estados Unidos-Rusia. No, y la guerra mediática, o sea, la guerra mediática que Estados Unidos le ha ganado a Rusia por... Le ha ganado porque controla, porque controla los medios. Los grandes medios de comunicación y además entonces... Y las relaciones con los países de este lado. Exacto, con este asunto de Haití donde entonces también todos los medios de comunicación se hacen eco de la necesidad del pedido de auxilio que está pidiendo la población haitiana que está siendo masacrada por las bandas. ¿Cómo es posible? Entonces imagínate. Pone eso a Rusia y a China y se espérate. Y finalmente que Dominicana, que siempre hemos sido los malos con Haití, finalmente muestra su vela de la cara haciéndole un bloqueo. Haciendo un bloqueo, lo que te digo, o sea... Y además, por eso se abstienen, dicen, ah bueno, hay un cierre de frontera, hay un preludio, si no es ya, que hay una crisis humanitaria. Entonces ya, entonces... Entonces por ahí tú hundieras entonces el mérito del presidente. Ese es el mérito del presidente, el que le puso lo que le faltaba a los gringos que tenían dos años tratando de acorralar a China y a Rusia para que no vetaran esa resolución. Y el presidente, eso es lo que debe poner en el lettering. Es decir, que le hizo la jugada a los gringos con esa resolución maestra de cerrar la frontera, bloqueo económico, ahogar a este país. Ahí ya. O sea, eso coronó. Y súmale que el presidente sucumbió ante las presiones estadounidenses, porque hay que decir que son presiones estadounidenses. Entrarle a central... ¿Es así lo sin querer? Pero espérate, espérate. No, no, sucumbió en un sentido porque recuerda que se negó a corredores humanitarios. Es verdad, se negó. Bueno, por lo menos oficialmente, él lo dijo, se negó a instalar corredores humanitarios que se lo estaba pidiendo el gobierno de Estados Unidos, pero, o sea, full. Y había un embajador, perdón, el encargado de negocios anterior, antes de irse, le dio un fundazo a República Dominicana diciendo que había racismo. Hay dos. Pero casi una semana después, el gobierno estadounidense sancionó a la familia Fanjul y a Central Romana, con algo que es verdad, porque no es que no es cierto, con un trato infrahumano para los braceros haitianos. Sí, pero para los haitianos no. Sí, 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 sí. Porque los funcionarios medianos y de otras nacionalidades, de Central Romana, no viven en las condiciones que ellos. Y te lo digo porque eso me consta. Pedro Farías Nardi fue entrevistado en la plataforma Danéu Di Santos, lo conozco muy bien, y documentó un trabajo para una revista estadounidense llamada Mother Jones. Eso me consta. Ese trabajo yo lo vi. Y es así. O sea, el presidente Abinader muestra como un triunfo lo que realmente significa una derrota para él. Porque al final del día sucumbió, armó una trama, pero quienes vemos un poco más allá de la curva, analizamos un poquito, pues vemos que al final del día fue una derrota en todo el sentido de la palabra. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias!